En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza, quien ha calificado de gracioso y la verdad que esto es todo un circo. Lo que hoy pretenden hacer estos arsistas, la verdad que están desesperados por llamar la atención, no saben cómo generar cortinas de humo. Ahora han dicho que van a entregar el bastón de mando del MAS y PSP al dirigente Grover García, este dirigente arsista que ha sido nombrado fue en la ciudad del Alto. Esto lo afirmó el senador Leonardo Loza, por si en caso. Ha dicho como estos arsistas están acostumbrados a hacer su show, ahora están desesperados, van a hacer su show para desviar la atención. Hoy los arsistas quieren hacer huelga de hambre para presionar al Tribunal Supremo Electoral y pueda reconocer a su congreso llevado a cabo fue en la ciudad del Alto. Ha dejado claro que Evo Morales fue de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, sigue siendo el presidente legal y legítimo del instrumento político. Hoy los arsistas van a continuar con su show, denunció el senador Loza y también Loza ahora se ha pronunciado, ha denunciado que estarían deteniendo a personas que nada, que nada tendría que ver con el supuesto autogolpe, este supuesto golpe de estado ocurrido en Bolivia. Loza mencionó, mencionó pues que de acuerdo a las acciones que hizo General Zúñiga, la verdad que cuando ingresó con la tanqueta no fueron, fue a la oficina, fue de palacio de gobierno, sino ha sido sobre el palacio antiguo que se encuentra prácticamente cerrado donde no hay nadie. Entonces hoy Loza está pidiendo investigar, está pidiendo investigar las declaraciones del General Tomás Peña, quien ha declarado desde la clandestinidad, donde pues mencionó que había escuchado que Lucho Arce iba a dejar el mando de la presidencia al General Zúñiga. Entonces Loza ha pedido que se investigue, hoy también está pidiendo pues que Naciones Unidas debe conformar parte de esta comisión investigadora para saber realmente qué es lo que ha ocurrido. Yo considero, para realmente saber, porque uno dice una cosa, el otro, otra cosa, considero que aquí debería crearse una comisión para realmente saber qué es lo que realmente ha ocurrido. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Bien, continuamos con más informaciones desde la Asamblea. Esta vez nos encontramos con el senador Leonardo Loza. Senador, por favor, que se los asiste a ser diputado cuando juega, dice que le va a entregar el bastón del mando del MAS y PSP a Robert García el próximo lunes. ¿Qué lectura da eso, por favor, diputado, senador? Gracioso, ¿no? Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de ese señor, pero sin embargo creo que es una payasada lo que pretenden hacerlo. ¿Dónde pues un presidente, supuesto presidente del MAS tiene un bastón de mando? Así que para mí es una payasada que pretenden seguramente hacer como mediático, así que no nos interesa el show que hagan, como están acostumbrados a hacer show, no solo en La Paz, seguramente lo harán en Santa Cruz, así que tiene poca importancia que algunos diputados que no tienen ninguna credibilidad hagan cualquier cosa. Esta elección que se realizó en el Congreso ilegal, ¿no tiene legitimidad, no? Tomando en cuenta de que hubo mayor participación entre funcionarios públicos. No, para nada, no tiene ningún asidero legal, legitimidad, cero, así que recalco cualquier show que hagan, cualquier show que hagan, recalco como están acostumbrados, pues harán así que ese tipo de cosas al verdadero movimiento socialismo a la cabeza de Evo Morales no se interesa nada. Asimismo han anunciado una huelga de hambre a partir de este martes, ¿se acuerdan del TCE? Esto por legisladores aracistas señalan, ¿esto será una presión? No, es un acto ridículo, es una actuación, es un otro show más, aunque creo que están demasiado elevados de peso, pues aunque hagan sus huelgas de hambre no nos interesa, así que recalco una vez más, será otro show más. ¿Será una desesperación tal vez, ese aclaro, senador? Sí, ya no saben cómo convencer al pueblo, ya no saben cómo generar repercusión mediática y por eso harán huelga de hambre, entregarán el bastón de mando, eso no está en los estatutos del MAS y PSP, así que recalco, será otro show más que pretenden realizar. Senador, en definitiva, ¿quién es el presidente del MAS? Porque acaba de hablar su colega Orlando Cuella, dice que le va a dar bastante mando a Robert García, pero no solamente eso, están anunciando una huelga de hambre y están invitando a plegarse para obligar al TCE a que reconozca a Robert García. ¿Cómo toma esto y quién es el peor del presidente del MAS? No, yo creo que es algo, no sé, ponerle en duda la presidencia del MAS es algo ridículo para mí, con nombre de apellido, ¿no? Evo Morales es el presidente del MAS, vayan donde vayan, que vayan a Andel Papa, que vayan a Andel Camacho, que vayan a Andel Mesa o Andel Milei, que se vayan y los va a decir lo que el presidente del MAS es Evo Morales, el titular es Evo Morales, así que no hay por dónde perderse y no hay por dónde colocar en duda. Y Evo Estato hacía mención. Supuestamente van a entregar, dice, bastón de mando, van a hacer, dice, huelga de hambre. No, es otro show más, es otro espectáculo más, otra mentira más. En los estatutos del MAS no hay bastón de mando, es otra payasada más. Como están acostumbrados a hacer espectáculos, novelas, armar, será parte de eso. Anterior semana les correspondió en la Plaza Murillo, ahora les corresponderá en las puertas del órgano electoral o en el departamento de Santa Cruz. Así que algunos hacemos ridículo para aparecer en los medios de comunicación. Senador, por favor, se cumplió una semana de este supuesto autogolpe. ¿Hay credibilidad en la justicia con relación al proceso de investigación? Bueno, siendo sincero, como presidente de comisión en esa área, yo he recibido varias llamadas que nos expresan su preocupación que hasta este momento se está deteniendo a personas que nada tiene que ver con ese famoso golpe de Estado. Entonces, para mí, la justicia no sé, tengo mis dudas grandes, considero que no está operando bien, están deteniendo a personas que nada tienen que ver con el golpe que es solo, supuesto golpe, que solo obedecieron órdenes al interior del ejército boliviano, una parte muy pequeña, muy reducida. Entonces, creo que aquí, a toda costa, a todo discurso, a todo argumento, falso por supuesto, pretenden legitimar o pretenden hacernos creer que hubo golpe de Estado. Yo, para un ejemplo, sus oficinas del presidente del Estado es, pues, en la Casa Grande del Pueblo, en el edificio, ¿no?, al otro lado. Pero, ¿dónde se ejecutó el supuesto golpe? En el Palacio Quemado, que no hay ninguna oficina del Estado. Hasta sencillo para darnos cuenta. Y ahí el presidente baja, ¿no?, caminando baja, y pretende dar órdenes a un general que estaba dando golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado apunta, pues, donde están las oficinas del presidente, donde está ubicado el presidente del Estado, y no hace su show en otro edificio, en otra infraestructura. Entonces, son sencillas cosas que nos tranquilamente nos podemos dar cuenta que, a toda costa de cálculo, una vez más, el gobierno pretende hacer creer, no solo al interior de nuestro país, sino a nivel de la comunidad internacional. Ahora, el general Peña y Guido, que está en estos momentos en clandestinidad, y que forma parte del sector pasivo de los generales, que está involucrado en este tema, señaló de que él conoce de que se tenía que dejar el poder a Zúñiga por parte de Arce. ¿Cómo ves? Eso confirma que hubo un supuesto teatro, un autogolpe. No es un golpe verdadero. Eso confirma de que el Arce organizó, preparó, digitó, actuó, y eso no se puede considerar un golpe. Seguramente han hecho un simulacro, no pretendían, ojalá se investigue esas declaraciones, porque son muy fuertes. Eso confirma para mí de que no existió ningún golpe de Estado. Si no, ha habido acuerdo entre ellos para transmitir el poder. Eso, en el fondo, nos quiere decir eso. Totalmente no se puede considerar un golpe de Estado. Es un darse la mano entre amigos, entre compañeros. De razón, ahí estaban los ministros del Estado a sonrisas, sonriendo, burlándose del pueblo, golpeando las puertas de tanquetas. Eso confirma definitivamente y por eso tiene que ver una veraz investigación, no solo a nivel nacional, porque yo tengo mis grandes dudas con lo que están haciendo, supuestamente deteniendo personas. Tiene que ver una profunda y fuerte y clara investigación desde la comunidad internacional. Ojalá las Naciones Unidas y otros organismos de nuestra región pueden formar parte, porque recalco, ¿dónde se hace golpe de Estado? En otro lado. Si alguien quiere hacer golpe de Estado, tiene que apuntar a donde está el presidente, sus oficinas, su silla presidencial, no en una casa abandonada, que creo que no se da uso hasta este momento. Esas cosas generan grandes sospechas y creo que la comunidad internacional no puede alejarse de la investigación. Un otro tema, por favor. El declive de los hidrocarburos comenzó en 2014 durante la gestión de Evo Morales. Ahora el ministro de hidrocarburos dice que hay que cambiar la ley de hidrocarburos, hay que cambiar la ley de inversiones. ¿Será posible cambiar esto en la asamblea legislativa y que se pueda aprobar? Porque dice, de lo contrario, se pone en riesgo el abastecimiento interno. Todo es posible. Son recursos naturales que tarde o temprano siempre van a terminarse, ¿no? Eso sabemos, conocemos por lógica. Pero para mí la reacción del gobierno o la intención del gobierno en este momento de cambiarla y si no se cae esto, es muy tardío. Es muy tarde. El gobierno ya está casi cuatro años. ¿Qué ha hecho? ¿Qué propuso? Nada mejor nos perjudicó a todo el pueblo boliviano, empezando desde la asamblea. Así que, el llorar a la última hora es solo victimizarse o intentar culpar a alguien. Así no funciona el Estado. Así no se gobierna el país. Entonces, yo creo que el llorar a la última hora, sin prever hace tres, cuatro años atrás nada, creo que es una burla ante el pueblo boliviano. ¿Pero de las hijos dicen que durante la gestión de Bogotá tampoco se usa exploración? Bueno, si estoy segurísimo, recalco una vez más, cualquier recurso natural siempre se termina, ¿no? Puedes explorar, encontrar o no encontrar. Eso ya mucho depende del recurso natural. Pero estoy segurísimo, si Evo Morales hubiera continuado como presidente del Estado, el país hubiera estado en mejores condiciones, particularmente hablando en temas económicos. Se estaba generando políticas alternativas con el caso Eulica, el litio. Estoy seguro Bolivia hubiera estado recibiendo grandes montos económicos en dólares, además de eso, por el bien del país. Como se abandonó, como abandonó el gobierno, no generó ninguna política alternativa para generar economía en nuestro país. Lamentablemente, hoy en día, pretenden lamentarse. Senador, el diputado Orlando Cuello que está iniciando una huelga de hambre y que está haciendo que haber una...